Espera Ahora nadie me lo olvido Va partido No condenemos a los radios Lo divido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera No entendería mi mañana Si te fueras Hasta que admito que tu amor Me lo hiciera Te adoraría Aunque tu no me quisieras Espera Un poco Un poquito Más Para llevarme Mi felicidad Espera un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Más Me moriría Me moriría Si te vas Me moriría Me moriría Te esperan Aún me quedan alegrías Para darte Tengo noches de amor Te esperan Te esperan Te esperan Y te esperan Te esperan No entenderían mi mañana Si te fuera Ya hasta te admito que tu amor Me lo mintiera Te adoraría Que tu me quisiera ¡Eeeeh! Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, me moriría si te das. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, me moriría si te das. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.